Vaya bomba la que detonó ayer por la tarde noche en los Estados Unidos. El exsecretario de la Defensa Nacional en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles cuando arribaba a esa terminal aérea en compañía de su familia. El exsecretario de la Defensa Nacional en México fue detenido a petición de la DEA, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. El New York Times publica esta mañana que un informe sobre la detención del exsecretario de la Defensa reporta, uno, que el gobierno de México no sabía absolutamente nada sobre el tema, dos, que la petición la hace justamente un juez en Nueva York, el mismo que lleva el caso de el juzgado que atiende el caso de García Luna, de Genaro García Luna, pero que también atiende el enjuiciamiento en contra del exfiscal de Justicia del Estado de Nayarit, Edgar Deitia, compadre y muy cercano colaborador del exgobernador priista Roberto Sandoval, a quien hoy no se le ha fincado ninguna responsabilidad ni investigación en México ni en los Estados Unidos. El centro de la nota, por supuesto, es la detención de Salvador Cienfuegos. Es la primera vez en la historia de la relación bilateral diplomática y en la relación de combate conjunto al narcotráfico que un exsecretario de la Defensa Nacional mexicano es detenido en territorio estadounidense por autoridades estadounidenses señalado de narcotráfico. Ya antes había habido un antecedente. Jesús Gutiérrez Rebollo, el entonces zar antidrogas mexicano, en la época de Ernesto Zedillo, fue detenido también, acusado de favorecer a grupos delincuenciales y de narcotráfico en México. Pero ahora ha sido varios escalones más arriba. Ha sido el propio exsecretario de la Defensa, el comandante, pues, de las fuerzas mexicanas, de las fuerzas militares mexicanas, de las fuerzas armadas mexicanas. La detención del general Cienfuegos se da 10 meses después de que Genaro García Luna fuera acusado en Nueva York de aceptar sobornos mientras estaba en el cargo para proteger al cártel de la droga de Sinaloa, una de las mafias criminales más poderosas de México. Genaro García Luna le antecede a Salvador Cienfuegos, uno al frente del cuerpo de policía civil más importante, la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, y Salvador Cienfuegos al frente, claro, de las fuerzas armadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Tanto García Luna como el general Cienfuegos, le digo, han sido dos exfuncionarios de altísimo nivel relacionados con el combate al crimen en México que hoy están siendo procesados, investigados y ambos detenidos, no en México, sino en los Estados Unidos. El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, enfrenta cinco cargos relativos, esto es información extraoficial por supuesto, pero enfrenta cinco cargos relativos al narcotráfico. La acusación concreta que hace la DEA en contra del exsecretario Salvador Cienfuegos es que mientras fue secretario de la Defensa, ayudó y colaboró con Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2. Este delincuente, Francisco Patrón Sánchez, el H2, está muerto. Falleció la noche de 2014 en Tepic, Nayarit, una noche que recuerdan todos los que viven en esa ciudad, porque un helicóptero de la Marina Armada de México, con un helicóptero artillado, un Black Hawk, descargó miles de disparos en contra del escondite de este hombre, Juan Francisco Patrón Sánchez, quien fue abatido junto con algunos de sus colaboradores en ese operativo que no hizo el ejército, sino la Marina. Patrón Sánchez había tomado el control del cártel de Héctor Beltrán Leiva, alias el H, en el año 2014. Formaba parte de los 122 principales objetivos que buscaba el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto. Esa estrategia la coordinaba el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien recientemente acaba de ser exonerado por la Fiscalía General de la República en México de los delitos de enriquecimiento ilícito o de la presunción de enriquecimiento ilícito con recursos de extraña procedencia. Bueno, el punto es que Patrón Sánchez es el centro de esta investigación que lleva a cabo la DEA. Y eso lleva al camino de un hombre que también fue detenido en los Estados Unidos, y me refiero a Edgar Veitia. Edgar Veitia era el fiscal de justicia del Estado de Nayarit. Su compadre, Roberto Sandoval, el exgobernador priista, era el gobernador, pues, y se dice también su socio en varios negocios. Por alguna razón, Roberto Sandoval, de quien se llegó a especular, tenía orden de aprehensión, o al menos era investigado por la DEA, nada ha sucedido. Se especula que Roberto Sandoval colaboró con la DEA, entregó a su compadre y es el que está procesado en los Estados Unidos. Edgar Veitia está acusado de traficar con droga hacia los Estados Unidos. Este es un poco el escenario que hay. El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, comparece hoy en un juzgado en California, pero es altamente posible que sea trasladado a la corte en Brooklyn. En esa misma corte, donde Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos. En ese mismo juzgado, donde Genaro García Luna enfrenta acusaciones también por autoridades estadounidenses, no mexicanas, estadounidenses, de haber colaborado con cárteles de la droga para introducir estupefacientes a ese país. Y ahora, nada más y nada menos que el exsecretario de la Defensa Nacional. ¿Hay reacciones? Claro que hay reacciones. Esta mañana, inevitablemente, el tema central en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador es su opinión, su postura frente a la detención del exsecretario de la Defensa Nacional. Entender el contexto. Ahora vamos a escuchar al presidente para entender el contexto y la importancia de las palabras del presidente López Obrador esta mañana. 1. Constitucionalmente, el presidente de la República en funciones es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México. Debajo de su línea de mando está el secretario de la Defensa que nombra al propio presidente de la República. Y, en ese estado de cosas, quien recibe, digamos, en primera instancia, el mando de las Fuerzas Armadas es, claro, el presidente saliente, el comandante supremo saliente, pero, en segunda instancia, el secretario de la Defensa Nacional saliente, que en este caso fue Salvador Cienfuegos, con el cual el presidente López Obrador, en el momento de la transición, tuvo que tener algún tipo de comunicación para conocer el estado de una institución tan delicada y clave para el gobierno federal como es la Secretaría de la Defensa Nacional. Escuchamos, pues, la opinión, la postura del presidente, su opinión respecto a la detención del general Cienfuegos. Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Independientemente del resultado de la indagatoria y de que concluya todo el proceso, estamos ante una situación inédita. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen durante el periodo neoliberal y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición. Ahora bien, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aclara, en México no hay, no hubo investigación alguna, por lo menos oficialmente, esa es la versión oficial del presidente esta mañana, en contra del exsecretario de la Defensa Nacional. El presidente aprovecha esta mañana también para hablar y dejar claro el total y absoluto respaldo que tienen los actuales mandos militares, el caso del general Luis Crescencio Sandoval al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional y del almirante José Rafael Ojeda, quien es el titular de la Secretaría de Marina Armada de México. El presidente dice muy claramente esta mañana y es una declaración que hay que entender y leer con mucho cuidado por el contexto que tiene porque no es solamente el presidente López Obrador sino es el jefe supremo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México quien dice uno, yo los nombré, dos, les tengo absoluta confianza, tres, los anteriores mandos de militares en México no tuvieron nada que ver en el nombramiento de los funcionarios militares que hoy tienen a su cargo pues esto, la coordinación de las Fuerzas Armadas y la lucha en contra del crimen entre ellos el narcotráfico. Así que dice el presidente toda mi confianza para ellos no una, las dos manos al fuego del presidente López Obrador en sus jefes militares. Quiero también decir que le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina y al general secretario Sandoval. Me tocó elegir a los dos. En el caso particular del general Luis Cresencio Sandoval González lo propuse luego de hacer una investigación a fondo y no surge su nombramiento de los que se proponían en ese entonces por parte de la Secretaría de la Defensa. Es decir, no fue propuesto el general Sandoval por el entonces secretario de la Defensa. Y se puede decir que no le correspondía al secretario de la Defensa proponer, pero yo les pedí tanto al secretario de Marina como al secretario de la Defensa de entonces que me presentaran opciones. Y en ninguno de los casos, ni en Marina ni en Defensa tomé en consideración esas propuestas. Esto mismo puedo decir de almirantes, de generales, de oficiales, tanto de Marina como del Ejército y desde luego de marinos y de soldados que son pueblo uniformado. Bueno, pues ahí está la postura del presidente. No es nada fácil a estas alturas y con estos antecedentes que el presidente de la República salga a fijar esa postura, pero lo ha hecho de una manera, insisto, muy clara, muy definitoria de decir, confío absoluto y plenamente no solamente en los titulares de Sedena y de la Secretaría de Marina, sino el presidente va más allá y habla de algunos elementos, de algunos almirantes, de algunos mandos medios que tiene también el presidente, dice total confianza en ellos. Ya les decía, el presidente confirma esta mañana, primero que no hay investigación en contra del exsecretario Salvador Cienfuegos, sin embargo, dice el presidente, en el caso de los militares activos que derivado de las investigaciones que están haciendo las autoridades estadounidenses y de las investigaciones y probable relación de actos delictivos que militares en activo hayan tenido que ver con el general Cienfuegos van a ser dados de baja y denunciados y procesados legalmente ante las autoridades competentes. En este caso, recordar que en México los militares son juzgados por cortes militares, por juzgados militares, no por juzgados civiles. Esa es la razón por la que el presidente, insisto, siendo jefe de las Fuerzas Armadas, hace ese anuncio esta mañana. El presidente dijo estar absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas en México son instituciones limpias, dijo el presidente, y en las que hay que tener absoluta confianza. Insisto, vaya declaración en el marco de cosas, vaya declaración. Y una reflexión final, una reflexión final sobre ese tema que no está cerrado, mire que no está cerrado para nada, al contrario, se ha abierto literalmente una caja de Pandora, una caja que apunta a que en ella vamos a encontrar la confirmación de muchas cosas que se han especulado en este país, vienen sucediendo, no de ahora, de hace muchos años, y que pasa y atraviesa inevitablemente por una de las instituciones sí más respetadas, más queridas, pero también inevitablemente relacionadas con el tema del narcotráfico y otros delitos. No se puede entender que el narcotráfico, que la delincuencia organizada opere, funcione, no solamente en México, en cualquier parte del mundo, sino es con el apoyo, con la ayuda o con la omisión, es decir, haciendo que no ven por parte del ejército y de los cuerpos policíacos, federales, estatales y municipales. Y esto confirma, una vez más, confirma una vez más, que si fue así en el pasado es exactamente igual en el presente. Así que, lo que acaba de abrir la detención de Salvador Cienfuegos, inevitablemente, y todo parece indicar, toma por sorpresa a todo el aparato gubernamental en México y si bien es una buena noticia, quizá no lo sea tanto para quienes están en funciones y tienen seguramente problemas legales muy graves en puerta. ¡Gracias!